Desde la puesta en marcha del Decreto 467 del 23 de marzo del 2020, más de 20.000 usuarios de ICTEX se han acogido a uno de los beneficios del Plan de Auxilios Educativos por COVID-19, en su mayoría mujeres y usuarios de estratos 1, 2 y 3. El auxilio se otorga según el nivel de riesgo y afectación económica causada por la actual emergencia social. Primero, suspensión temporal del pago de las cuotas. El Plan de Pagos se ampliará en el mismo número de meses en que se aplique el auxilio y el interés de los meses no pagos se distribuirá en partes iguales entre las cuotas restantes del crédito. Segundo, reducción de la tasa de interés mensual para estratos 3 al 6. Únicamente se cobrará el IPC 3,80% durante los meses que dure la emergencia. Tercero, usuarios de ICTEX pueden disminuir el valor de su cuota mensual, ampliando el plazo de sus pagos, hasta el doble del plazo original para créditos de mediano plazo y hasta el 50% del tiempo para créditos de largo plazo. Para aquellos estudiantes y familias afectadas por esta situación que deseen tomar un crédito educativo para iniciar o continuar sus estudios para la convocatoria 2022, contarán con la posibilidad de aplicar al Fondo de Garantías Codeudor. Seguiremos trabajando juntos para superar esta emergencia. Puedes acceder a una de estas medidas a través de nuestras líneas telefónicas. Línea gratuita nacional 018000 916 821. Línea en Bogotá 746 7018. HS9 Lukas 6Yes51 018000 918. Línea gratuita nacional 018000 916 7 turning 1 10 923. Línea gratuita nacional 016000 918. Línea de Bridgeport 1890 10 019000 91700 926 843. 019